Hola, mi nombre es Sofía Enciso. De estar entendidos que era bien difícil luchar, que no era solo el decir ah, pues hoy me voy a luchar como se va a trabajar. Que había que comer, que había familia, que había que ver de qué íbamos a vivir. Entonces nos hemos bajado más a primero resolver las necesidades fuera ya no solo de los gobiernos, sino incluso de estas formas capitalistas que están destruyendo toda nuestra vida y que con eso contribuyen a destruir a cada uno de los que integramos un salto de vida. Y pues comenzamos por sembrar, por producir menos basura, por juntar incluso nuestra propia basura, por generar centros de acopio. Y con esto también, pues más allá de concientizar, contagiar a otros de que las cosas se pueden hacer, de que en realidad existen alternativas. Y bueno, lo hacemos a través de distintas cosas, desde los más pequeños hasta los más viejos. Y bueno, la idea es, nos conformamos como un grupo donde se rompe lo generacional, donde no hay ni chicos ni grandes, sino que todos somos parte del problema, todos somos parte incluso de la solución. Entonces, a partir de eso, lo que hacemos es que si los niños más pequeños quieren invitar a sus amigos de la primaria a que sepan de la problemática, pues vamos a las primarias. Entonces, pues esto, y pues quien va, como quien propone, dispone. Entonces, también creemos que es bien importante que no solo sea el hecho o el berrinche de recuperar un río y de volver a tener un río limpio, porque sabemos que esto, pues si no comenzamos ahora, ¿cuándo se comienza? Pero que es algo que a lo mejor no nos toque ver, pero sí a nuestra quinta generación. Pero que además son el romper con los lazos de dominación y hacia nosotros, hacia nuestras familias, hacia nuestra madre naturaleza y hacia todas las partes que nos conforman como seres, ¿no? Y, bueno, hacemos, tratamos de contagiar a muchos otros y otros con, yendo a, pues yendo a la calle, tocando los tambores, bailando, cantando, haciendo arte. Cada año, este, todo, este, hacemos un festival, que le llamamos el Festival Cultural con Ambiente Sano, donde, pues tratamos de abrazar a otros del problema, es decir, porque creemos que la mayoría de la gente que vive en el municipio, porque huele a mierda, sabe que existe un problema. Sabe, tiene la conciencia, lo sabe, y lo que creemos es como, a veces sentimos que estamos como mochados de las manos y que podemos habilitarnos, que somos capaces de crear, de imaginar, y es contagiar esto de imaginación, de creación, y que cualquier alternativa puede llevarse a cabo para fructificar, fructificar, como en un chingo de cosas, y así, este, ir como poco a poco, y lo hacemos jugando, bailando, tejiendo, cosechando, sembrando, este, incluso gritando si es necesario, y al paso de quienes, de quienes hizo. Gracias.